El nuevo albergue funciona hace un mes y está ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción, sobre la calle Washington número 658 a dos cuadras de la avenida España. Este último fin de semana llegaron al menos 20 adolescentes al sitio. El 147 es el número habilitado para quienes quieran realizar las denuncias, de manera que los niños en situación de calle puedan ser trasladados a este lugar. Son niños que están en situación de calle totalmente vulnerados en sus derechos y son atendidos acá. Específicamente esos que no tienen vínculos familiares, esos son los primeros a quienes se les asiste en este centro. Ellos entran a la noche, la puerta de entrada es de los educadores de calle que les abordan en su diferente foco. Y a través de ellos entran y acá se les ofrecen los servicios, los primeros servicios que se les asisten. ¿Tienen para dormir? Sí, tienen lugar para dormir, se les ofrece la cena, después a la mañana se les ofrece la merienda, el desayuno. Según el coordinador, en la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia trabajan 15 operadores de calle que salen a recorrer los sitios más vulnerables para rescatar a los niños y adolescentes quienes reciben aquí alimentos y un sitio seguro donde refugiarse del frío.